¿Qué tal has visto el partido desde el banquero contrario? He visto un partido con muchísimas fases, muy atractivo para el aficionado porque es un partido en el que hay una expulsión, en el que hay siete goles, pues siempre es un partido atractivo y bonito de ver. Lógicamente, tanto para Rubén, Mister de Femarguín, como para nosotros, pues no ha sido un partido muy bonito de ver, un partido en el que creo que atrás ninguno de los dos equipos hemos estado bien, hemos estado acertados. Prueba de ello, pues cuatro goles por nuestro lado y tres goles por parte de Femarguín. Y sí que es verdad que arriba hemos demostrado los dos equipos el potencial y la dinamita que tenemos, pero tenemos que subsanar los errores que estamos teniendo, tanto un equipo como el otro, tenemos que subsanar los errores y tenemos que estar en la parte, si queremos estar en la parte media-alta de la clasificación. ¿Ojetivo de la Lama? El objetivo de la Lama es intentar, si pudiera ser, estar en la temporada que viene en la nueva categoría que se va a crear, pero seguimos yendo partido a partido y vamos a ver si en el mes de mayo pudiéramos descubrir esos objetivos, que sabemos que es de tantos equipos y va a ser tan complicado porque, como estamos viendo, no hay ni partido fácil ni rival pequeño. Perfecto. Gracias, Rante. Gracias.